Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Hoy platicaremos con el doctor Jaime Moreno Garavilla, presidente de la organización Confianza Ciudadana. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Anita. ¿Qué es Confianza Ciudadana? Bueno, Confianza Ciudadana, Anita, es una organización de reciente creación que tiene el propósito de contribuir a restituir el marco axiológico perdido en nuestro tejido social. ¿A qué te refieres con marco axiológico? Con los valores. Los valores, fundamentalmente restituir la afición por lo bueno, por lo bello, por lo ético, y dentro de ese marco tan amplio de valores nos ha importado especialmente un par de ellos. El respeto, sin el cual no hay paz, y la confianza, que es el cemento social, el cemento de toda edificación social. Y precisamente advertidos de que hoy por hoy el tejido social en México es ayuno, le faltan esos dos valores, pues nacemos para contribuir a inyectar ese tipo de acciones que tengan una alta dosis de respeto y de confianza. Pero hablar de valores también sería, pues, analizar las causas por las cuales se pierden, ¿no? Trabajan en relación a esto para tener un punto de partida y a lo mejor también trabajar en las causas que hacen que el ser humano pierda la confianza. Sí, por supuesto. La confianza tiene que nacer en uno mismo, Anita. Si yo no confío en mí mismo, no puedo confiar en los demás. Por eso es que nosotros tenemos siete apartados importantes de actuación. Un primer apartado tiene que ver con la formación de un banco nacional, de consultores, asesores, profesionistas, técnicos y ejercitadores de oficios con nivel de excelencia. ¿Para qué va a servir este banco? ¿Cómo lo logramos? Cada uno de los miembros que formamos una gran cadena a nivel nacional, recomendamos a las personas que históricamente nos han servido con nivel de excelencia. Un plomero, un carpintero, un abogado, un ingeniero. Y con ellos formamos el banco de servidores públicos, privados y sociales de excelencia. ¿Para qué? Para que cuando cualquiera de nosotros necesitemos un médico de excelencia, un plomero de excelencia a las tres de la mañana, podamos meternos a la página de la organización y decir, este hombre es de excelencia, es de confianza ciudadana. Un segundo marco es el marco de la capacitación. La capacitación es otro de los rubros que nos está importando muchísimo y que ahora tenemos la posibilidad de actuar ya en calidad de una entidad capacitadora, evaluadora y certificadora, con el respaldo del conocer. Evidentemente nosotros podemos establecer capacitaciones a todas las personas que lo deseen. No que pertenezcan a este banco que ya está aprobado, que es gente que trabaja o sus servicios y ellos mismos son una garantía, por así decirlo. Exactamente. ¿Esto es aparte? Esto es aparte, Anita. Es un banco, digamos, es un universo de personas que pueden decir, yo quiero certificarme con esta competencia laboral. No tengo documentación académica que sustente, no tengo ningún estudio académico, pero soy muy bueno como maestro albañil, soy muy bueno como plomero, como carpintero. Entonces, de acuerdo a los estándares de competencia que tiene registrados a nivel nacional, el conocer, que como sabemos es una instancia de gobierno federal conformada tripartitamente por gobierno federal, por los empresarios y por los trabajadores. Entonces, nosotros evaluamos esa capacidad, esa competencia laboral y de ser aprobada emitimos el certificado. Pero emitimos el certificado que implica que le pueda decir ese carpintero a su potencial empleador, mira, soy muy buen carpintero, pero confianza ciudadana además nos extendió esta constancia a través de la cual exhibo que me importan los valores, porque tomé un curso de valores. Entonces, al potencial empleador, Anita, se le va a exhibir que ese carpintero es muy buen carpintero, pero que también es una persona que se preocupa por los valores. Y en este contexto, me hablas de que ustedes trabajan a tres niveles, ¿no? Por una parte está el gobierno federal. Bueno, el conocer. A ver, nosotros tenemos el respaldo del conocer para emitir esas certificaciones a las personas que tengan esas aptitudes. Ha habido una polémica muy importante en relación a las organizaciones de la sociedad civil, a ONGs también, que recibían respaldo económico por parte del gobierno y resulta que no hacían lo que decían que hacían. No hay por ahí una inquietud en qué va a pasar con las organizaciones de la sociedad civil. En tu caso, ¿cómo ves esta situación? En el caso de la organización Confianza Ciudadana. Bueno, mira, Anita, no podemos estar todos tratados de la misma manera. Una fórmula maravillosa que sigue siendo vigente y que nos legó el célebre Aristóteles de esta gira es la justicia distributiva que implica tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y justo creo que lo ha dicho el presidente, ¿no?, en alguna ocasión. Claro, y ese es otro de los puntos de coincidencia con él. Tenemos nosotros en Confianza Ciudadana muchos puntos de coincidencia con el presidente López Obrador, comenzando por la necesidad de inyectar valores al elemento humano dedicado al servicio público, Anita. El servicio público que es el más elevado de todos los quehaceres sociales. Es nada más y nada menos que servir al pueblo. No hay nada más egregio y de privilegio que servir a los demás. En consecuencia, si quienes se dedican a servir a los demás son seres honestos, eficientes, eficaces, nosotros estamos de plácemes, porque justamente eso es lo que genera confianza en el servidor público, en la institución y eso es lo que da autoridad moral, sin la cual no puede haber autoridad política, Anita. Es lo que legitima. Exacto, es lo que legitima. Bueno, y entonces, ¿cuáles son ahorita los trabajos que está realizando tu organización? Bueno, en este momento estamos precisamente instalando centros de capacitación, evaluación y certificación. ¿Cuántas personas ya están en el banco, en este banco ya que garantiza que quienes pertenecen y prestan sus servicios son ciudadanos de excelencia? En este momento estamos por incorporar ya el segundo paquete, con el cual formaremos más o menos 300 personas. Pero, pues estamos prácticamente naciendo, Anita, llevamos dos años y medio, que parece mucho, pero no lo es. Y sobre todo para hablar de confianza, la confianza se gana a lo largo de muchos, muchos años y de mucho trabajo. Exactamente, exactamente. Entonces, vamos uniendo eslabón por eslabón, con todo cuidado, a lo largo de la República. Nos vamos estado por estado, vamos encontrando a las personas de confianza. No cualquier persona puede entrar a la organización. Es decir, si yo quiero entrar a la página de Confianza Ciudadana y quiero inscribirme, no puedo. Necesito darle al sistema que me recomendó Ana María Lomelí. Y me dice, muy bien, ¿y cuál es la contraseña de Ana María Lomelí? Pues me tienes que dar la contraseña, si no, no puedo ingresar. Y solamente me la darías si tú llegaras a considerar que yo soy una persona digna de confianza, de pertenecer a esa cadena. Entonces, ¿qué nos permite esto, Anita? Demostrar que en México existimos las personas confiables, que nos dedicamos a tratar de hacer bien nuestro trabajo. Y cuando nos equivocamos, como todo ser humano, sabemos pedir una disculpa, sabemos pedir perdón. Oye, ¿y por qué necesitamos una organización como esta? Yo creo que muchas necesitamos como esta. Porque en la medida en que no saneemos el tejido social, vamos a seguir como estamos. Fíjate, yo, fíjate qué curioso. Al evento al que yo llegue, pequeño, mediano, grande, y haga un ejercicio como este. Y va a ver, con honestidad intelectual, levante la mano quien piense que estamos en crisis de respeto. Todo el mundo levanta la mano, Anita. Levante la mano quien piense que estamos en crisis de confianza. No hay una persona que no la levante. Entonces, frente a ese diagnóstico hecho con honestidad intelectual, lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, si estamos como estamos, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué tipo de país? Porque sin paz, perdón, sin respeto, no hay paz ni en una pareja ni entre las naciones. Y sin confianza, pues no podemos edificar nada en la sociedad. Ni desarrollo, claro que no. Entonces, si estamos viendo que estamos en esa crisis. Mira, yo periódicamente les pregunto a mis muchachos, tanto a los de licenciatura como a los de posgrado. Es que también es profesor. Bueno, eso dicen. Les pregunto, a ver, ¿cómo andamos? Y el mismo resultado, idéntico. Entonces, les digo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con este diagnóstico? ¿Y nos vamos a quedar con las manos cruzadas? ¿No? Tenemos que hacer algo. Y esto, lo que estamos haciendo en Confianza Ciudadana y lo que a mi modo de ver debieran hacer muchas otras organizaciones, como lo hacen algunas, es pugnar porque lo que hagamos, lo hagamos bien y con un alto sentido axiológico, Anita. Oye, doctor, Jaime, ¿y las personas que pertenecen a este banco, a esta organización, pagan? Sí, se hace un pago de 199 pesos al inicio, que es la membresía, y ya después pueden hacer uso de todos los servicios. ¿Qué son? El acceso gratuito al banco. La capacitación. La capacitación, la posibilidad de establecer un centro de capacitación y evaluación, los eventos de la manera de conferencias que tienen un precio. ¿Con el pago de la membresía es el financiamiento de la organización? Bueno, ese es uno de los financiamientos. Otra parte del financiamiento es a través de los cursos que brindamos, las conferencias, y algunos patrocinios que estamos precisamente buscando para poder subsistir. Tú sabes que la parte importante de una organización es su subsistencia, pero en la medida en que realice acciones realmente, pues, que sean congruentes con su ideario. Doctor Jaime Moreno Garavilla, de Organización Confianza Ciudadana, gracias por habernos acompañado y estaremos platicando. No, Anita, gracias por la invitación y sobre todo este programa tan prestigiado por tu talento. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!